Hola, soy Marian Jiménez, trabajo como coordinadora de proyectos en la agencia creativa Elice Estudio. Soy doctoranda en la Universidad de Málaga, en la cual investigo sobre innovación educativa, concretamente en la relación existente entre las competencias digitales docentes y los entornos personales de aprendizaje. Puedes seguirme por Twitter y en el blog de virtuaformacion.com. Actualmente vivimos en un mundo en constante cambio social y tecnológico. La era de lo digital, global e hiperconectado está transformando nuestra forma de vivir, pensar, aprender, trabajar e incluso de relacionarnos. La generación millenials genera nuevos perfiles de profesionales con otra forma de trabajar, totalmente diferente a la tradicional. Desde el contexto educativo ya se trabajan estas capacidades de forma transversal, por medio de cursos como este MOOC, que sirven de complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que abren la posibilidad de adquirir las habilidades y destrezas necesarias para estar capacitados digitalmente una vez se acceda al mercado laboral. Por tanto, la transformación hacia lo digital de las organizaciones es una necesidad, más allá de una mera introducción de tecnología, de una transformación cultural que afecta a gran parte de los procesos internos de estas. Las entrevistas de trabajo por Skype o la búsqueda de candidatos a un puesto por LinkedIn son ejemplos del cambio que la digital ha supuesto en las organizaciones, instituciones y empresas. Ahora como profesional pesa más tu actitud y lo que aportas al mundo y cómo, más que la formación académica que hayas adquirido. Entonces, ¿estás realmente preparado para ser un profesional competente? En este vídeo vamos a desarrollar las diversas competencias digitales imprescindibles para cualquier profesional de hoy, que pueden fomentarse en red, utilizando los medios sociales como veremos a lo largo de este curso. Comenzamos. Nos vamos a basar en las ocho competencias digitales que desarrolla el equipo de Roca Salvatela en su estudio Cultura digital y transformación de las organizaciones y que son conocimiento digital, gestión de la información, comunicación digital, trabajo en red, aprendizaje continuo, visión estratégica, liderazgo en red y orientación a la comunidad. Ahora profundizaremos en ellas. El conocimiento digital es la capacidad que tenemos para desenvolvernos con facilidad en el entorno digital, tanto profesional como personalmente. Por eso necesitamos adquirir los conocimientos técnicos básicos para interpretar, producir y presentar cualquier contenido en internet. Cuando definimos una estrategia de marca personal en la red y utilizamos las redes sociales con fines determinados, profesionales o personales, estamos cumpliendo esta competencia. La información hoy día es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, gracias a la era digital tenemos acceso a una gran cantidad que debemos gestionar adecuadamente. Por tanto, la gestión de la información es esa capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en los contextos digitales. Un ejemplo claro de esta competencia es el curador de contenidos. La comunicación digital es vital en la actualidad si queremos alcanzar nuestros objetivos profesionales. Todo profesional debe ser capaz de comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente utilizando todos los medios y formatos disponibles que nos ofrece internet. Por eso, un profesional que sabe generar sus propias redes de contactos por medio de los medios sociales va a estar mejor conectado y ello le va a posibilitar llegar antes a sus objetivos. Una de las competencias digitales clave es el trabajo en red. Como profesionales debemos demostrar tener la capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales. Crear comunidad y compartir conocimiento son los objetivos base de la era digital y de esta competencia. Trabajar por medio de herramientas 2.0 como Trello, crear grupos en Facebook donde compartir un determinado tema y trabajar en grupo en una wiki son algunos ejemplos de esta competencia. Nuestra sociedad avanza de forma constante y rápida. En el contexto digital es muy fácil quedarse obsoleto tecnológicamente, con lo cual es necesario un aprendizaje continuo. Debemos ser capaces de gestionar nuestro propio aprendizaje, conocer y utilizar recursos digitales, además de mantener y participar en comunidades de aprendizaje. Esta competencia la entenderéis mejor en el vídeo sobre los entornos personales de aprendizaje. La visión estratégica es quizás la competencia más difícil de asimilar, ya que es necesario comprender el fenómeno digital para incorporarlo en la orientación estratégica de cualquier proyecto que desarrolles en una organización o en tu propia startup. Debemos estar al tanto de las novedades que aparecen en la era digital y saber cómo influyen en las organizaciones, además de manejar el estado de nuestra reputación digital y el de nuestra competencia. En este caso, el intraemprendimiento comparte ciertas actitudes que contempla esta competencia. Las dos últimas competencias, liderazgo en red y orientación a la comunidad, tienen una visión e implicación mayor que las anteriores. Ser un líder no es fácil, pero tampoco imposible. Si le añadimos que debe coordinar equipos de trabajo a través de la red, la cosa se complica. Liderar en red supone dominar el uso de entornos y herramientas digitales en las cuales trabajar con el equipo y comunicarse a través de estos canales virtuales con el lenguaje particular de estos entornos. Todo esto acompañado de los valores que como líder debes transmitir a tu equipo, motivación, confianza, compromiso y resolución de conflictos. Por otro lado, si llegamos a comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, utilizando como medio de captación de información los contextos digitales, habremos adquirido la última competencia digital, la orientación al usuario. Antes de finalizar este apartado, recordad que realizar este mismo curso ya se está ayudando a desarrollar y adquirir las competencias necesarias para ser todo un profesional de la era digital. Por eso os animo a que continuéis avanzando en el curso y participando de forma activa en el mismo. Para finalizar, tener en cuenta que debemos aprender de forma autónoma motivándonos a nosotros mismos para continuar en un curso online con estas características. Empatizar e interactuar con todos los participantes, porque entre todos aprendemos más y mejor. Y lo más importante, compartir nuestra experiencia y conocimientos. Solo de esta manera aprenderás el significado del universo digital. Ahora que ya hemos visto cuáles son las competencias digitales, os animo a que reflexionéis sobre ellas y compartáis vuestras opiniones tanto en el foro como en las actividades propuestas en el módulo. Podéis ampliar información sobre las competencias digitales en los recursos colgados en el módulo, además de consultarnos cualquier duda al respecto en el foro habilitado para tal fin. Con este vídeo esperamos poder ayudaros a empezar a desarrollar y visionar vuestro perfil profesional e competente. Nos vemos en el foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!